Acá, acá en Venezuela, si hay razones para sonreír Me toca la parte negativa, la parte de la policía ¿Cómo se sintió Vudú el día que llega la policía al frente de su casa para agarrar a unos sujetos? Y estabas en un mueble sentado con tu familia Mira, ese fue un día catastrófico Pero más que todo fue el día anterior Porque yo tenía un abasto en la misma parroquia Y esa noche allanaron ese abasto Esa noche llegaron como 70 policías Allanaron ese abasto, revisaron por todos lados No consiguieron nada, gracias a Dios Porque ya yo había agotado todo Ya yo había tomado la decisión de que ya, ya se acabó Ya, no puedo más, ya, esto no es lo mío Y al siguiente día Llegan allanando todo el barrio Yo me acuerdo en la casa del frente Como levantaban el techo de zinc Y los policías entraban como hormigas así a la casa de los panas Y yo nada más estaba esperando que llegaran a la mía Yo estaba con mi familia, estaba mi mamá Mi mamá, mi hermana Todos ellos ahí, mi hijo Chiquitito, estaba la mamá de mi chamo Y yo me acuerdo sus ojos, pana O sea, ver los ojos de tu chamo Y imaginarte que si llegas acá en ese mundo En la prisión Él va a estar viendo todo eso Va a estar aprendiendo Porque lo que se ve en la prisión No es juego, ¿sabes? Muchos chamos, como los niños Quieren hacer repetir lo que hace tu papá Y decidí cambiar por mi mamá Por mis chamos, por mis hermanas Para darle el ejemplo Porque era muy triste Cada vez siempre la señalaban Ella es hermana de él Ella es hermana de Pedro A mí no me decían Vudú, me decían Pedro Pedro Conga y todo eso Pero bueno, gracias a Dios Cambié por ellas más que todo Por mi vieja Vudú, yo te pregunto ¿Le pides perdón a tu mamá Por haberle engañado Y haberle dicho que vendías teléfonos Cuando realmente vendías sustancias? Sí, ella me decía Ella cada vez llegaba de su trabajo Me decía Mira, me dijeron esto Que tú andas ¿Dónde sacas el dinero para esto? Y yo decía Mamá, yo vendo teléfonos Yo compro teléfonos Y los revendo Y así me rebusco Y tal Y hago Mi viejita obviamente Ella hacía el paro Como que Sí, bueno, está bien Te creo y tal Pero Pero nada, pana ¿Sabes? Yo Hoy le pido perdón Le pido disculpas Viejita, perdóname Aunque Aunque sé que cuando Me vea esta entrevista Me va a dar un pellicón Pero Pero nada, pana Yo le pido disculpas A ella, a todas las madres De este país A todas las madres De esas personas Que yo le Hice daño Prendiéndole Super pacientes Le pido perdón De verdad Pero bueno Aquí estoy Dándole ejemplos Ojalá sus hijos Sus nietos Me vean Y tomen este ejemplo Tomen el ejemplo Que se puede Puede ser músico Puede ser actor Puede ser mecánico Puede ser abogado Vean el ejemplo Que Sí se puede Del barrio Así llegue alguien Te diga que Ustedes son unos patas en el suelo Que ustedes no están Eso es mentira Señores Vayan por sus sueños Trabajen por lo suyo Mira donde yo he llegado Yo llegué hasta sexto grado Él aprovecha la ocasión Para mandarle saludo A esa persona Que lo votó De esa tienda de zapatos Que no creyó en él Hoy puedes decir Que llegaste a Hollywood Y como muchas personas Que han tenido Un éxito increíble Que cuando comenzaron A ejercer Su carrera La gente no creía en ellos Te pongo el caso de Disney Que lo votaron En muchas oportunidades Por falta de creatividad Y te pones a ver Todo lo que logró Sí, así es Así es A veces es bueno Que te cierren las puertas A veces es bueno Que te juzguen A veces es bueno Que te pongan el stop Ahí es donde tú Tienes que crecer Tienes que darle A entender al mundo Que sí puede Que sí estás preparado Para ello Que estás hecho Para Para luchar Para cerrar la boca No solamente Trabajar para cerrar la boca A la gente Sino para crecer Tú como persona Y listo Y que bueno Que lleguen y te digan Muchos más escritos Por redes sociales Que yo pensaba Que tú eras Un psicópata Que hoy me cerraste La boca Que eres lo máximo Yo le digo No hombre Pero eso es para que aprendas A no juzgar a las personas Simplemente por la apariencia Por X o por Y Todos somos humanos Y Todos Todos podemos Rectificar ¿Qué me puedes decir De Plomo Quiñones? Plomo Quiñones Dios El personaje Que Que me enamoré Desde que Me aprobaron Para la película Mano de Piedra Me Me empapé de él Investigué muchísimo Cuando ya me aprobaron El personaje Me metí en internet Hablé Con Con el director Me Me mandó Notas De voz Conversaciones Con Plomo Antes de morir Y Nada Me empapé muchísimo Estuve hasta En el gimnasio Donde él entrenaba A Durán En el cuartico Donde él descansaba Impresionante Plomo Quiñones Para mí Para mí Me cambió la vida Edgar Ramírez El paisano Él me recibió Fue impresionante Yo no lo conocía Me sentí cómodo Un alivio Porque Robert Osher Todos Los que estaban ahí Buenísimos Yo aprendí mucho De De todos ellos La humildad Es lo que más Tienes que Adoptar De alguien Que está en un nivel Vamos para Tres Dueños ¿Cómo sonaría Una canción de Tres Dueños? Bueno La clásica Así Así Como Fiera Salvaje Le diste esa voz latino Y aquí mismo Te lo traje Un clásico Por lo menos Si te digo Que me cantes Una canción Que no sea tuya De Venezuela ¿Cuál se te viene a la mente? Viva Venezuela Mi patria querida Que la libertó Mi hermano Fue Simón Bolívar Eso Ya estamos a punto De culminar el programa Pero quiero Que me digas rápidamente ¿Hasta dónde quiere llegar Vudú? Mira yo quiero llegar Por el mundo Quiero dejar el nombre De mi país Bien marcados Que no nos vean Políticamente Que no nos vean O sea Quiero demostrar Y callar muchas jetas De que el venezolano Si es una persona Con cultura Que nosotros somos grandes Que nosotros tenemos el poder Yo te voy a decir algo Yo creo que contigo Tendríamos que hacer un programa Como de dos horas Porque de verdad Tenemos muchísimos temas Que hablar Que se nos quedan Y me falta un tema Que es importante Que ya es la última pregunta Se lo prometo Equipo de producción Es tus hijos Mi chamo Tengo cinco hijos Jackson O'Neill Hillary Danelli Dainubi Todos son mis chamos Siempre Bueno ahí están Ellos están Le gusta el baloncesto A una le gusta la música A la le gusta viajar Le gusta comer Mis chamos ya están grandes Ya mis chamos ya Ya están Soy abuelo Bueno super feliz De compartir con este abuelo Muchísimas gracias Y espero que mira La próxima entrevista La hagamos en Hollywood Acá en Venezuela Recuerden seguirnos A través de las redes sociales Y nos siguen por ahí No nos insulten No digan palabras feas Mujeres Manten foto de los pies A mi me encantan 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 los pies Bonitos y arreglados Manos, pies, todo Manos, pies, todo Y también pueden seguirme A través de las redes sociales Daniel Pereira TM Para ver y darle más información De este fetiche de vudú Y también visitar Nuestro sitio web www.acavenezuela.com Chao, chao, chao Los pies entonces Y los pies Andreina Tendrina 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 los pies bonitos Sí, los tiene rico Tiene las patrullas bonitas Mami Vale Chao Chao, chao Venezuela Acá, acá en Venezuela